Doña Licha no merecía tanto dolor. Yo a veces no entiendo los designos de Dios. Todos eran una buena familia. No todos, no todos eran buenos. Pues no, pero... buenos y malos. Resultaron ser una familia marcada. No, jefe, pues la mera neta sí está muy mal su troca, vamos. Vamos a tener que bajarle el motor a hacerle un overhaul. No manches, hijo, ¿a poco sí está tan mal esta madre? No, güey, esta madre no está mal. Lo único que necesita es una lavadita de motor y queda... Perdón por la interrupción, Doña Licha. Usted siempre bienvenido aquí. Muchas gracias, pero... lamentablemente esta no es una visita social. ¿Otra vez se peleó este muchacho? No, señora, esta vez es algo más grave. ¿Qué pasó, Peniche? Trae a tu familia retepreocupada. Allá van varios días que vienen a preguntar por ti. Corresponde a las características de la que traemos reportada. ¿Quién trae esta troca? Acá en Peniche. Y mire, dice que no tiene ni para la gasolina, que están bien amolados, que ni su familia tiene nada de dinero. Tienes suerte, hijo. Ese señor retiró los cargos. Y además tienes una familia maravillosa. Míralos. Están apoyando en todo. Hasta van a pagar los daños de todo lo que ocasionaste. Cambiando de vida. ¿Dónde tendrán encerrado ese Peniche? Tengo que salir de aquí. Hemos trabajado duro los dos. Para juntar dinero. Y lo hemos logrado. Quiero hacerle un regalo bueno a usted. Gracias. Siempre soñaste estar junto al mar. Mira. Dios nos socorrió y ahora esta casa es tuya. No te tengo buenas noticias. Peniche escapó. ¿Cuál es el plan que tienes en mente, carnalito? El supermercado de mi hermano. ¡Párate! Tu primera prueba de fuego la vas a tener este sábado. Cantarás en una privada. Te lo voy a decir sin rodeos. Mataron a tu hermano Ramón. Y Emilio está muy golpeado. Los asaltaron antes de llegar a la central de Abastos. Y esto es al principio. Siempre te dije, Torres, que mi hijo se ve para arriba.